Hola a todos, hoy les traigo unos panecitos de mango que quedan mmmm riquísimos, no tienen huevo, no tienen lácteo y tampoco tienen harina de trigo, además son bajos en calorías y bien nutritivos y lo mejor es que están hechos sin horno, también los pueden hornear. Si quieren saber cómo hago esta receta, no se vayan porque comenzamos. Para estos panecillos no vamos a utilizar ningún tipo de molde, voy a utilizar simples tazas de cerámica, cualquier flanera o cualquier vaso que resista el calor y lo vamos a enaceitar muy bien para que no se nos peguen nuestros panecillos. Voy a utilizar un mango, si se fijan el mío ya está bien arrugadito y tiene esta manchita, esto es que me indica que está bien dulce, es del tamaño de mi mano aproximadamente. En un recipiente vamos a poner harina de avena, si tú no sabes cómo hacerla, solo da clic aquí en el enlace superior derecho y ahí te enseño cómo. Voy a agregar fécula de maíz, recuerda leer todas las sustituciones que están escritas a lo largo del video. Voy a poner azúcar moscavado, dependiendo del dulzor de tu mango, a veces están bien ácidos. Una pizquita de sal Y estos ingredientes los vamos a mezclar muy muy bien así en seco, sobre todo para que el azúcar mascavado no deje grumitos y se integre muy bien con todo lo demás. Ahora vamos a agregar bicarbonato de sodio. Mezclamos otro poco Y ahora lo vamos a reservar por un momentito mientras hacemos un licuado. Vamos a batir en la licuadora o con un moulinex, no hay ningún problema, agua y le vamos a agregar el mango sin cáscara obviamente y sin la semilla. Y lo vamos a batir muy bien hasta que no quede ningún grumito. Van a quedar hebritas del mango, esto es normal. El chiste es conseguir un licuado bien mezclado. Después de esto voy a agregar una cucharada de vinagre blanco que esté bien llenita. El vinagre nos va a ayudar a que queden bien esponjosos nuestros panecillos y lo vamos a mezclar únicamente con una cuchara. Ahora lo que toca hacer es que vamos a acercar nuestra harina que ya teníamos preparada desde un inicio al licuado porque debemos agregar poco a poco, pero cada vez que agreguemos un poquito de licuado vamos a mover bien rapidito. No debemos dejar reposar. Agregamos y mezclamos rápido. Y así lo vamos a hacer con toda nuestra mezcla, tanto de harina como de licuado. Cuando estemos seguros de que ya no queda ningún grumo Yo le voy a agregar como opción Si ustedes así lo prefieren, voy a agregar nuez picada. La mezclo muy bien Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tapar mi mezcla con un pañito limpio y la voy a dejar reposar mientras pongo a preparar y a precalentar mi vaporera. Después de un pequeño reposo vamos a destapar nuestra mezcla y tuvo que haber espesado un poquito. Batimos nomás una mezcladita leve, es todo. Y ahora sí, estamos listos para llevar a agregar a nuestros moldes ya sean tazas, platos o lo que ustedes tengan. Yo les recomiendo que pongan su mezcla en una jarra que tenga plaza y la pico y la puedan vaciar porque yo utilicé un cucharón e hice un desastre Mil disculpas por toda la suciedad Se me cayó por todos lados Sus moldes no deben de estar rellenos más de la mitad de su capacidad porque el pan se puede desbordar Esto también es opcional Al final le voy a poner otras poquitas de nueces Me encanta la nuez Y ya listos, los vamos a llevar a nuestra vaporera que ya se estaba precalentando a fuego medio Si ustedes no tienen una vaporera den clic aquí en la parte superior derecha en el enlace que aparece aquí arribita y al principio del video les enseño a hacer una Acomodamos bien todos nuestros moldecitos y los vamos a tapar En esta ocasión no vamos a necesitar el paño para la tapadera Recuerda que mis recetas también se pueden hornear pero la textura va a quedar diferente En la vaporera vamos a cocinar por 50 minutos a fuego medio bajo Después de 50 minutos o un poquito más Miren como quedaron mis panecillos Huelen delicioso Y vean el color que tienen Y son en vaporera Yo insisto que es un método muy sencillo muy fácil, no te quemas no se te queman tus panes y te quedan hermosos y huele delicioso Los voy a dejar destapados para que se enfríen un poquito y poderlos desmoldar En otros videos les he dicho cómo podemos desmoldar más fácil Agarramos un cuchillo o una paletita o lo que sea y vamos a untarlo con un poquito aceite de oliva y vamos a comenzar a despegar con mucho cuidado las orillas de nuestros panecillos y así de fácil solamente volteamos y listo Miren mi panecito Este es el más pequeño fue lo que me sobró de la mezcla pero miren cómo se ve vean el color amarillito aún está caliente por eso es que despide vapor si se fijan hasta la mesa está llena de vapor por eso es que los vamos a poner a enfriar en una rejilla es muy importante este paso una vez ya frío se los quiero volver a mostrar si se fijan ya no se ven húmedos y miren qué bonito color vean la nuececita pareciera que se hubiera quemado pero con el vapor no hay manera de que esto suceda una porción de estas es perfecta para un desayuno bien nutritivo en verdad que tienen muy pocas calorías vean qué bonito color vean la forma y los otros tres están hechos en unas tazas bien normales aquí les voy a mostrar cómo se ven por dentro si se fijan los presiono los apachurro y aún así vuelven a la normalidad porque quedan bien esponjosos y quiero que vean la miga por dentro vean este color de pan miren nomás cómo queda suavecito nada de que se quedó chicloso no, no, no nada vean qué color y vean qué textura y miren por encima vean cómo se va a romper se antoja de verdad ay yo ya le quiero dar una mordida y más sabiendo que es de mi fruta favorita el mango y pues qué les parece verdad que es bien fácil a mí me encanta que vean cómo quedaron mis panecillos por dentro por eso es que siempre los muestro de tan cerca de la cámara miren cómo se ve miren cómo se ve vean la nuez es más se le ven las hebritas de lo que es la pulpa del mango vean nomás con permisito porque lo tengo que probar esto está húmedo entre cremoso y húmedo está delicioso espero espero esta receta les haya gustado si es la primera vez que me ven suscríbanse es gratis no pierden nada al contrario pueden ganar muy buenas recetas y aquí les dejo un tip si quieren endulzar un poquito más su pan solamente utilicen azúcar impalpable o azúcar glas con tantito limón los bañan esperan a que se sequen y quedan exquisitos esto es para las personas que pueden comer azúcar obviamente son tiempos de quedarse en casa les recomiendo que se cuiden mucho que cuiden mucho a sus familias hay que crear hay que limpiar nuestra casa hay que cocinar dar amor al cabo tenemos mucho tiempo para estar juntos quiero agradecer a Angela Nips por haber hecho otra de mis recetas y esta no la hizo ella la hizo su esposo y también quiero agradecer al Cira Bonilla por haber hecho mi flan de aguacate que lo decoró con leche condensada y pan bolillo y miren como le quedó exquisito y doradito muchas gracias a las dos Dios los bendiga a todos un abrazo muy fuerte y bye bye no te pierdas mis nuevos videos presiona el botón suscribirse y da click en la campanita para ver mis videos anteriores da click en la imagen o el nombre de mi canal no te olvides de compartir en la caja de descripción encontrarás el enlace a mis redes sociales de corazón te pido un gran like de corazón te pido un gran like de corazón de corazón Gracias.